Saludos, esto es Tecnocracia México y vamos a hablar sobre este videojuego que se llama Gothic 3 Forsaken Goats o los dioses olvidados, específicamente sobre esta habilidad que es el de domesticar a un lobo o a otros animales, en este caso, se escogió a un lobo y bueno, este juego salió aproximadamente en el año 2008 y es de origen alemán como vemos tiene muy buenos gráficos, aunque si se necesita pues cierta máquina con muy buen procesador y muy buena memoria RAM, además de cierta cantidad de espacio libre en su disco duro bueno, tenemos como uno de los lobos que ataca a nuestro personaje, el lobo héroe, sabemos como nuestro lobo doméstico que también lo ataca, que obtiene esa experiencia y se recoge pues algunos ítems que tiene el lobo, el lobo o el animal domesticado también puede seguir o lo podemos dejar en cierta zona esperándonos a regresar por él, esto puede servir para cuando peleamos con ciertos enemigos que pueden fácilmente destruir a nuestro, a nuestra mascota, algo irónico es que como vemos nuestro lobo domesticado pues que de hecho pasa en la vida real, pues ataca a su especie, pero pues es lógico esto hasta cierto grado es la lógica de la fraternidad o de la amistad o del amor vamos a llamarle que hay entre y aquí somos atacados por lo que se llama carriñeros, un tipo de ave con muy poco plumaje, prácticamente un tipo de pollo lagarto, aunque nos recuerda al al ave que existió en la prehistoria, en nuestro mundo, que se llamaba el ave del terror, aunque en este juego se muestra un animal mucho más pequeño comparado con el ave del terror, que era más grande, aquí vemos pues un jabalí, en este juego hay una gran cantidad de animales, monstruos, demonios, bestias, monstruos, 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 robot, monstruos, monstruos, como otros monstruos, se obtiene experiencia en el Gothic 1 en la primera versión, la primera saga, el primer juego de Gothic si tu golpeabas a un humano hasta tumbarlo bueno aquí vemos ubicando esto a un lado, aquí vemos a un dinosaurio es una de las cosas que a mi me gusta hay tanta variedad de enemigos esto se llama, creo que se llama snapper o algo así, que en español viene siendo como castañuelas o algo así, aquí vemos un bug en donde se queda temblando la carne, el cuerpo del enemigo que derrotamos aunque ya dejó de moverse pero en esta vez pasa eso que sigue moviendo de muerto y aquí estamos cazando pues hazte una un tipo de libélula creo que es un tipo de mezcla de libélula con escorpión no recuerdo su nombre y aquí lamentablemente no vemos por la baja calidad del vídeo del vídeo pero pues por falta de espacio estoy dejando esta calidad aunque debí ponerle un poco más de calidad veremos en los próximos vídeos aumentó su su resolución bueno, aumentó la resolución de los vídeos es para que tengan mejor percepción ustedes aquí está cazando un rano no al tanto apreciar que es ahorita lo vamos a ver que está más cerca no pero es que es un venado si es un ciervo pues aquí hay las plantas también se recogen se recogen para hacer pociones o comerlas directamente para restaurar nuestra humana y para la marcha de nuestra salud que son usualmente las bueno, que es la que es la barra que está en rojo que vemos como incluso nuestro lobo mató a uno de esos pollos gigantes cogemos su carne su carne nos ayuda pues claro a sobrar nuestra salud aunque si la cocemos la cocinamos es mucho más benéfico y y